Los espacios públicos de la ciudad de Estelí se visten de Navidad para el disfrute de las familias que a diario los visitan. Hemos recuperado en gran medida esa confraternidad, ese ambiente de unidad que debemos tener todos los nicaragüenses y particularmente los estelianos. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario desde el gobierno municipal y por instrucciones, después de nuestro presidente y la compañía Rosario, de que todos los espacios estén muy arreglados, con ambiente navideño, esperando la víspera del 2021. Una hermosa representación de la Sagrada Familia se encuentra en el Parque Central de la Ciudad. Lindo, precioso, para... este es parte de la alegría de Navidad y para el pueblo esteliano. Es un espacio para compartir en familia. Cientos de luces navideñas recuerdan a los estelianos que llegó la temporada de Navidad y fin de año. Tiempo para agradecer a Dios por sus misericordias, para compartir y dejar a un lado el odio y el rencor. Está muy bonito porque podemos compartir en familia, podemos también atraer esto de la cultura de paz, disfrutar. Estoy con mi hijo, con mi esposa, estamos en comunidad y nos sentimos a gusto. Como todos los años, la Alcaldía de Estelí arregla los parques y plazas con los colores de la Navidad, embelleciendo la ciudad, celebrando así el nacimiento de Jesús, el Salvador de la Humanidad. En Estelí, Zuleidy Talavera, Multinoticias.